En el mundo de sombras la guerra se asoma Los tambores retumban, el miedo se toma Las ciudades en llamas, el cielo gris oscuro La humanidad grita sobre su futuro La humanidad grita el amor Oh, bajo el cielo de fuego Donde el amor se ha ido Y el odio es rey Bailamos en ruinas con un ritmo sincero En tiempos de guerra no hay más que hacer Las palabras vuelan alto como sedes caídas Los sueños se desvanecen en noches perdidas Pero en medio del caos aún hay una canción Oh, 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 canción Un grito de esperanza no es arredonción Un grito de esperanza no es arredonción ¡Un cruzión! Oh, bajo el cielo de fuego Donde el amor se ha ido Y el odio es rey Bailamos en ruinas con un ritmo sincero En tiempos de guerra no hay más que hacer No hay más que hacer No, 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 no Tarra surgiendo del ritmo no para En cada cor de la vida se agita aunque caiga la bomba Y todo se apague, nuestro espíritu vive, nunca se acabe ¡Bajo el cielo de fuego! Donde el amor se ha ido Y el odio es rey Bailamos en ruinas con un ritmo sincero En tiempos de guerra no hay más que hacer No hay más que hacer Guitarra surgiendo el ritmo no para En cada cor de la vida se agita Aunque caiga la bomba y todo se apague Que nuestro espíritu vive nunca se acabe Así que le conta tu voz y canta conmigo En tiempos oscuros siempre hay un abrigo La música nos une aunque estemos lejos Bajo el cielo de fuego nuestro amor es eterno Los amores eterno Así que levanta tu voz y canta conmigo En tiempos oscuros siempre hay un abrigo La música nos une aunque estemos lejos Bajo el cielo de fuego nuestro amor es eterno Bajo el cielo de fuego nuestro amor es eterno Bajo el cielo de fuego nuestro amor es eterno Bajo el cielo de fuego nuestra